Si tienes problemas en Free Fire, ya sea porque el juego no te muestra el vestuario o el skin o la ropa de tus enemigos, es muy simple. Para solucionar este problema, lo primero que tenemos que hacer es reinstalar el juego, es lo básico. Reinstalar el juego, eliminarlo y volver a instalarlo y comprobar si se corrigirá el error. Sin embargo, si el problema persiste, vamos a dirigirnos aquí directamente a la App Store o Play Store. Vas a buscar el juego Free Fire y vas a dar en actualizar si es que así lo requieres. Dale, le das en actualizar, actualizas y ves si el juego ya te funciona bien. Sin embargo, si sigues teniendo problemas, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vas a ir directamente hacia los ajustes de tu teléfono, esto en caso de teléfono Android. Vas a ir y presionar en aplicaciones, luego aquí vas a buscar lo que es el juego Free Fire y vas a dar en almacenamiento. Luego de eso, en la parte inferior, vas a dar en borrar caché y con eso ya el problema se debería corregir. Si sigues teniendo problemas, verifica el almacenamiento de tu dispositivo o bien verifica si tienes una buena conexión a internet. Reinicia el juego y vuelve a intentarlo. Si sigues teniendo problemas, puedes dejarme un comentario en este video.